Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal ya lo había dejado por bastante tiempo la verdad es que no me había dado tiempo subir nada no tenía nada grabado no había salido de viaje y el día de hoy les traigo un vídeo porque desde hace un par de meses he estado planeando salir a visitar la costa oaxaqueña y por una u otra razón no me había dado tiempo mis tiempos no se habían acomodado pero este fin de semana aproveché y dije saben que es momento de irme a conocer las playas oaxaqueñas que además del día 28 de enero al 2 de febrero se celebró el festival nudista en cipolite que es una de las playas que visitamos y pues dije de aquí soy me tengo que ir a ver cómo se pone todo esto así que en este vídeo les voy a dar como que una guía general acerca de cómo llegar cuánto gastar dónde quedarse y los trayectos entre cada una de las playas grabé mucho material así que seguramente este vídeo se va a dividir en dos partes primero les voy a mostrar toda la parte de mazunte cómo llegar de la ciudad de oaxaca hasta pochutla luego mazunte así que dicho esto no olviden suscribirse al canal una de las cosas que tienes que saber antes de ir a las playas de oaxaca es que realmente la distancia entre la capital del estado que es la ciudad de oaxaca y la costa de oaxaca es un trayecto muy largo que se recorre de manera terrestre entre 6 y 7 horas de trayecto hay varias formas de llegar a la costa de oaxaca se puede hacer vía terrestre a través de suburbans de carro particular si es que tú tienes o también se puede hacer a través de algunas líneas de autobuses en el caso de nosotros que nos fuimos en una suburban el trayecto fue aproximadamente de 6 horas y media a 7 horas hay muchísimas curvas se toman su drama mine porque si no al rato se vacían en la carretera y si lo hacen a través de vía aérea creo que hay salidas desde la ciudad de méxico hasta el aeropuerto de huatulco que es el aeropuerto más cercano por otro lado ya si se encuentran en la ciudad de oaxaca y quieren visitar la costa en la ciudad de oaxaca en el aeropuerto internacional hay vuelos que salen hacia el aeropuerto de huatulco que les digo que es el más cercano a cipolite y a todas las playas de la costa oaxaqueña nosotros viajamos en una suburban que la tomamos en el centro de la ciudad de oaxaca el costo de la suburban era de 200 pesos hasta san pedro pochutla amigos primera parada de este viaje llegamos al distrito de san pedro pochutla aquí vamos a hacer una parada para comer pero nada más es importante que sepan que aquí es el lugar más cercano a masunte y a cipolite donde pueden encontrar cajeros y centros comerciales por si necesitan comprar algo o necesitan retirar dinero porque acuérdense que en cipolite y masunte la mayoría de los establecimientos solamente acepta efectivo recuerden que en masunte en cipolite y san agustinillo normalmente se paga con efectivo pocos son los establecimientos que aceptan tarjeta de crédito tarjeta de débito o pago con tarjeta entonces es mejor siempre llevarse un poco de efectivo para no causar conflictos de igual manera saliendo de la terminal de las suburbans de donde nos dejó el transporte luego luego se encuentra el mercado municipal si tú lo que quieres es comer si tú lo que tienes es hambre pues te puedes dar un recorrido por este mercado amigos ahorita estamos dentro del mercado municipal de san pedro pochutla por si ustedes quieren comer pues aquí hay algunos lugarcitos aunque no es mucha la variedad pero como que se ve agradable el lugar amigos pues ya encontramos donde vamos a comer estamos justo enfrente del chedrawi encontramos un lugarcito un restaurante que tiene segundo piso entonces estamos en la parte de arriba aquí lo que vamos a comer son unas dobladas que son tortilla con guisado adentro que creo que cuestan 10 pesos y un refresco para llegar a masunte o cipolite hay distintas formas de hacerlo tú puedes elegir la que más te convenga y más se ajusta a tu presupuesto puedes hacerlo directo desde la suburban en la que nosotros viajamos de oaxaca pochutla y el costo aumenta entre 50 y 100 pesos más puedes hacerlo también en taxi que lo puedes encontrar en la avenida principal de pochutla o incluso le puedes preguntar a la gente que se encuentra caminando por la calle que donde puedes tomar el taxi que va hacia masunte ellos te van a decir el taxi te cuesta entre 100 y 200 pesos entonces toma como en cuenta todos estos costos también lo puedes hacer a través de colectivo que es el que nosotros tomamos y se trata de unas camionetas estilo redila en color verde y azul ahí luego en la parte delantera dice masunte pueblo mágico o cipolite y si no tú le puedes hacer la parada y preguntarle si pasa por masunte o si pasa por cipolite si te dicen que sí pues te trepas y órale y si te dicen que no pues nada más no te subes el costo de este transporte colectivo es de 15 a 20 pesos dependiendo a donde vayas este colectivo que te lleva a masunte o a cipolite lo puedes tomar casi enfrente de chedraui en una esquina donde se encuentra la caja popular mexicana y está una recepción de un hotel o si no igual le preguntas a la gente que donde pasan los colectivos los colectivos no los taxis ni la suburban los colectivos hacia masunte o hacia cipolite ellos te van a decir donde ahí te paras y tarda alrededor de 10 a 15 minutos en pasar amigos ahorita ya estamos aquí en donde salen los colectivos hacia masunte nos dijeron que cuesta alrededor de 15 a 20 pesos y es donde está la caja popular y luego está la recepción de un hotel nos dijeron que aquí llegan las camionetas que nos llevan hasta masunte así que vamos a esperar un rato acá y ahorita pues les decimos que onda amigos ya llegamos a masunte ya estamos en nuestro airbnb la verdad es que nos costó muy barato está aproximadamente en 329 la noche nos vamos a quedar dos noches aquí y está así tiene un perrito holi holi cachoro como te llamas a ver ven la verdad es que está muy genial ahorita vamos a ir a la playa de pochutla hacia masunte nos hicimos como 20 minutos amigos pues llegamos un poco tarde a masunte pero ese no es impedimento para que vayamos a la playa un ratito y ya la vimos wow está ya no sé si la logren ver venimos también a checar el costo para entrar al centro mexicano de la tortuga a ver los horarios y ahorita vamos a ir a cenar algo a tomar un cafecito una cervecita masunte nombrado en el año 2015 como un pueblo mágico de oaxaca masunte es de esos lugares de los cuales no querrás separarte jamás aunque al igual que todo el mundo este exótico y muy peculiar lugar guarda una historia que llevó a sus pobladores a cambiar completamente su estilo de vida y así proteger lo que hasta hace algunas décadas atrás había sido el sustento económico de sus pobladores durante inicios del siglo 20 masunte era prácticamente un sitio desconocido por el mundo y solo albergaba a un par de familias que podía sobrevivir de manera precaria con la pesca y la agricultura el principal factor de su poquísima población era la lejanía y su difícil acceso cosa curiosa porque justamente eso es lo que ahora hace de masunte un sitio único en las costas de oaxaca y méxico todo esto cambió por allá de los años 70 cuando el resto de méxico se dio cuenta que a masunte llegaba una gran cantidad de tortugas marinas a depositar sus huevos aquí la historia de masunte encontró lo que parecía su momento de oro pues este pequeño pueblo del pacífico mexicano se convirtió en el principal mercado de huevos y carne de tortuga masunte en aquella época se consolidó como el centro de caza de tortugas marinas y como todo lo que el humano encuentra casi acabamos con las tortugas marinas y otras especies de tortugas que llegaban a masunte pues según datos del centro mexicano de la tortuga ubicado aquí mismo en masunte de los 900 mil nidos de tortugas marinas que se registraban anualmente en masunte para la década de los 70 en 1988 sólo 18 años después los mexicanos ya nos habíamos terminado más del 90% de esos nidos pues en ese año únicamente se registraron 100 mil nidos de los 900 mil que habían registrado en la década anterior los años avanzaron y diversas organizaciones y los pobladores de masunte que para aquel entonces ya tenían su propio matadero de tortugas se empezaron a preocupar pues la población de tortugas en la zona habían disminuido drásticamente y la mina de oro estaba por terminarse unido a este hecho en 1990 el gobierno federal de méxico a través de un decreto oficial prohíbe permanentemente en todo méxico la caza y comercialización de huevos y carne de tortuga lo cual termina por colapsar la economía del pequeño poblado de masunte diversas organizaciones buscaron la forma de incentivar a los pobladores a cambiar de actividades siendo el turismo la más atractiva y que mejores resultados prometía a partir de los años 90 masunte con la colaboración de sus pobladores se convierte en un destino ecoturístico y más tarde se posiciona como la primer playa mexicana ecoturística que buscaba proteger a toda costa aquella especie con la cual casi terminan las tortugas durante esos años se funda el centro mexicano de la tortuga o museo de la tortuga que dedica sus esfuerzos e investigaciones a proteger y salvaguardar las especies mexicanas de tortuga este centro de tortugas se encuentra cerca de lo que fue el matadero de tortugas de masunte asimismo se funda con inversión extranjera la fábrica de cosméticos 100% naturales de masunte una cooperativa local de renombre internacional la historia para masunte no ha sido fácil pero tampoco lo ha sido el presente pues en diversas ocasiones el pequeño poblado bohemio de masunte ha sido blanco de los desastres naturales pero al igual que en el pasado los pobladores se han recuperado y han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza amigos wow el mar aquí es impresionante wow 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 amigos ahorita ya vamos a cenar ya fuimos a la playa ya estuvimos un rato ahí sentados viendo el mar y ahorita venimos a cenar porque cuando llegamos a amazon te Vimos que había un establecimiento con muchas lucecitas y que se veía muy mono, entonces regresamos. El lugar se llama La Empanada Mazumde y la verdad es que el ambiente está muy bonito. A mí me encanta este tipo de decoración cuando son como luces y que se ve todo muy cálido. Entonces, pues nada, me pedí un baguette. Amigos, esa es la mitad de un baguette. Está grandísimo. Esta es la otra mitad, pero yo ya lo partí, perdón. Pero la verdad es que vale mucho la pena porque cuesta, ¿qué? ¿110? Entonces creo que sí vale la pena pedírselo porque la verdad es que es bastante. Y ahora sí los dejo porque tengo mucha hambre. Bye. Amigos, buenos días. Oigan, pues un nuevo día. Amanecimos en Mazumde. La verdad es que ayer llegamos súper cansados. El día de hoy nos levantamos súper temprano porque vamos a ir a Punta Cometa. Ya estando aquí en Mazumde, llegar a Punta Cometa es muy fácil y muy rápido. Además, la entrada a Punta Cometa no tiene ningún costo. Solamente hay que seguir algunas recomendaciones y algunas reglas que ha puesto la comunidad para seguir conservando Punta Cometa. Para llegar, lo primero que debes de hacer es ubicar la calle Rinconcito. Agarras esa calle Rinconcito que va en dirección al mar y vas a llegar a una desviación como en tipo Y. Si agarras la desviación a Camino Mermejita vas a llegar a la entrada del sendero a Punta Cometa. En donde está la desviación hay un letrero con varias maderitas que tienen la ubicación de varios comercios que están en Mazumde. Y dentro de esos está también la maderita que indica hacia dónde ir para Punta Cometa. Pero tú agarras el camino que va hacia Mermejita y también puedes utilizar Google Maps. La verdad es que Mazumde tiene muy buena recepción de datos, tiene muy buena recepción de telefonía. Google Maps tiene muy bien ubicado a Punta Cometa. Entonces, que además está prohibido entrar con vehículos motorizados y el trayecto del sendero se hace a pie. Las recomendaciones que te dan para visitar Punta Cometa son las recomendaciones que te dan cuando entras a cualquier reserva natural. No extraer ningún tipo de especie, de flora, fauna, nada de lugar por respeto hacia el ecosistema. También no dejar tu basura, no hacer fogatas y además como se trata de una zona eco-arqueológica es importante guardar respeto. Porque recordemos también que Punta Cometa es un lugar donde muchas personas van a buscar la tranquilidad, van a meditar o van a llenarse de energía positiva. Entonces, por respeto a todas las personas que están en el lugar hay como que guardar silencio. Otra cosa también importante es no acercarse a los acantilados porque hay muchísimas rocas. Entonces, llevar ropa cómoda, llevar zapatos cómodos, si no te vas a meter al mar puedes ponerte bloqueador. Pero si te vas a meter al mar después de visitar Punta Cometa, preferiblemente no te pongas bloqueador. Porque el bloqueador contamina el agua del mar y hace que las especies que están en el mar se vean afectadas. Eso sí, Punta Cometa es una zona de mucho respeto para la comunidad. Y como te dije hace rato, sea que tú compartas o no compartas las creencias de una comunidad, por respeto a la población y por respeto hay que tratar de ser respetuosos con todo lo que hay en el entorno. Incluso ahí en Punta Cometa hay un letrero de la importancia que tiene ese lugar para los pobladores de Mazunte. Si te quedas en Mazunte definitivamente tienes que visitar Punta Cometa sí o sí, que es otro de los tesoros de este pueblo. Punta Cometa es una especie de península que sobresale de la costa. Alrededor de este sitio existen cientos de leyendas, mitos e historias y por ello es considerado como el cerro sagrado por los pobladores más veteranos de Mazunte. La ubicación de Punta Cometa ofrece una vista de 180 grados del océano y por ello fue utilizado por los aztecas y por piratas como un centro de estudio del mar y su comportamiento. Punta Cometa se trata además de una reserva natural protegida por los pobladores de Mazunte. Esto quiere decir que no recibe subsidios ni ayuda del gobierno federal para su protección. Una área ecoarqueológica reconocida por el Instituto de Antropología e Historia de México. Debido a su historia e importancia prehispánica para nuestro país, pues se cree que Punta Cometa durante el tiempo de los aztecas fue una base militar. Los aztecas construyeron además en este punto alrededor de Punta Cometa una especie de muro con piedras. En la actualidad se le conoce como el corral de piedras porque aún quedan vestigios de esta construcción. Y además existe la leyenda de que en este sitio los aztecas escondieron una cantidad impresionante de tesoros, aunque nunca se ha encontrado evidencia de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Centro Mexicano de la Tortuga. Les grabé algunas cosas con el celular, pero no sé cómo se vayan a ver. Pero vale mucho la pena, se van a divertir mucho con las tortugas y van a aprender. Y pues bueno amigos, hasta aquí esta primera parte del video. Espero les esté gustando, espero y les sirva toda esta información que les voy a estar dando. No olviden suscribirse al canal y próximamente voy a estar subiendo la segunda parte que ya es sobre el festival nudista en Zipolite. Sobre los costos, cómo llegar a Zipolite desde Pochutla o desde Mazunte. Y terminar con todo este recorrido que nosotros hicimos. Pues nada, no olviden suscribirse y nos vemos hasta el próximo video.